Oye No te puedo hallar Ya muriendo estoy Empuqueado en un bar Y esa palma viene arriba, viene arriba Y el grito de mis mujeres ¿Dónde? ¿Dónde estás amor? Pasan los días pendientes Por tu cariño sufriendo ¿Dónde? ¿Dónde estás amor? Pasan las noches de insomnio Sin tu cariño sufriendo ¿Dónde? ¿Dónde estás amor? Pasan las noches pendientes Sin tu cariño sufriendo ¿Dónde? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¡Ese es!